Descubre que todo es posible con Barbie. Hoy quiero ser entrenadora de delfines. Barbie brilla. Bailan bajo el agua y giran sin parar. ¡Delfines rosas! ¡Splash! Por el aro vuelven a pasar. ¡Splash! Y con ellos Barbie jugará. ¡Es un gran espectáculo! ¡Wow! Es Barbie. Hoy quiero ser entrenadora de delfines.